Pues no se acuerdan de un ministro que todavía está ahí, que guardó en una gaveta de su escritorio un asunto por nueve meses, porque tiene que ver con el pago de impuestos. No, y ahora hay un debate en contra del ex ministro Saldívar y dejaron, a diferencia de otros casos, dejaron entrar una denuncia anónima y le dieron celeridad, justicia pronta y expedita. Y ahora ya se sabe que es una especie de venganza en contra del ministro Saldívar. ¿Alguna respuesta para él, presidente? De que tiene todo nuestro apoyo, nuestro respaldo, nuestra confianza. Yo lo considero un abogado íntegro, un ex miembro del Poder Judicial y de la Suprema Corte que actuó con rectitud. Por eso iba yo a sus informes, porque no recuerdo que un presidente de la Suprema Corte hablara de combate a la corrupción y del nepotismo que existe en el Poder Judicial y de las componendas y de todo lo que significa la descomposición de ese poder, que está casi en su totalidad podrido, con honrosas excepciones de jueces, de magistrados y de ministros. Pero está al servicio de potentados y de la mafia del poder económico y político, no representan al pueblo, a ver si mañana, que es seguridad, se da a conocer de cómo un grupo de magistrados ya resolvieron cancelar la prisión domiciliaria preventiva, la prisión preventiva oficiosa. Ya lo resolvieron, violando la Constitución. Bueno, todavía no resuelve la Suprema Corte y ya ellos ya resolvieron. Y esto significa impunidad para presuntos delincuentes de mucha peligrosidad. Mañana vamos a tratar este asunto. Lo mismo el que dos ministros le hayan corregido la plana al Poder Legislativo y hayan nulificado que están o estén en proceso de cancelar leyes, dos ministros, por encima de leyes aprobadas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Es grave, porque ya están interviniendo. Más que nada es una intromisión, es una violación a la división y al respeto entre los poderes. Pero sobre todo esto vamos a hablar. ¿Y quiénes están detrás? Los mismos del bloque conservador. Claudio X. González, su despacho. Este en favor de la corrupción, ¿cómo se llaman? Mexicanos a favor de la corrupción. Mexicanos a favor de la corrupción. Cocío, el exministro. Gómez Mon, Diego seguramente. Pura finísima persona. Gracias.